La fortaleza Duarte, Kosovo, donde tenemos una presión por el hecho de que según ellos hay muertos aquí producto de un conflicto que han conocido hace ya una dos semanas y el joven Jesús Manuel está pidiendo que se lleven a él y a siete fuera de San Francisco y que también se lleven el otro bando el otro bando que no puede quedarse aquí porque según él hay muchos intereses de por medio o a prende el flaky vamos a ver aquí estamos, Jesús Manuel Jesús Manuel Jesús Manuel Jesús Manuel llegó, está aquí Alex Díaz estamos aquí esperándolo no te escucho perfecto, me va a mandar una persona ok, corre, ¿dónde está el chaleco y el casco? aquí está démelo, él le está pidiendo un casco y un chaleco para protegerse si te escucho, espero el emisario para hacer entrega de las armas es que hermano y lo de usted acá, ¿no lo llevamos? lo que usted tiene aquí de siete que usted me dijo usted pero yo no te escucho, yo no te escucho bien viejo, acércate porque tiene que tener confianza tiene que estar en vivo porque ¿qué hago yo aquí? ¿qué hago yo aquí si tú no me tienes confianza? por favor él va a venir claro, claro eso se está grabando en tiempo real ya está en la transmisión, estamos en vivo hermano escucha bien ahí sí, dime ahora por favor pero no me dijiste eso, alante estamos buscando, priorizando tu vida acá contigo no me lo dijiste entonces lo que estamos haciendo es buscándote a ti con lo demás tuyo para proceder porque hay algo hay algo que está grabado y que no podemos tampoco fallar digo yo yo de mi parte no quiero fallar venga hermano que usted va a estar ahí y eso fue lo que se habló y se quedó grabado yo estoy aquí chulo yo estoy aquí yo estoy en vivo estamos aquí por la dirección de prisiones no me chale como voy a llevar yo voy a entrar chulo yo te lo voy a llevar yo estoy aquí por prisiones coronel reyes de santo domingo Manuel mira disculpe disculpe ven el chaleco aquí y el casco Manuel esto era lo que usted quería y usted me tiene a mí desde las 6 de la tarde 7 y cué horas las 4 de la mañana 4 de la mañana y esto usted lo quería le mandé le mandó a la persona porque va a estar en tu espacu para entregarle para que usted le entregarle las armas como le decía en una palabra el pedido perfecto como no como no bueno nos va a entregar las armas en una caja de tenis según señala para para que haya transparencia y cumplimiento con todo estamos dale papi ven ven estamos en vivo estamos en vivo no te va a pasar nada estamos en vivo ven venga hermano venga ven papi no te va a pasar nada a confianza coronel reyes prisiones coronel reyes prisiones mira mira es desarmado y el casco como y el casco tranquilo no habrá la puerta ahora no habrá la puerta está todo mire todo aquí yo vengo de Santo Domingo déjalo que él que él vamos a ver vale este joven comenzaron con la confianza de usted de entregarse en la noche de hoy estos jóvenes vemos que cometieron un delito pero están arrepentidos de eso y vemos que se han trasladado estos jóvenes bueno ellos están aquí cumpliendo sus sus penas y esto es importante vamos a ver nosotros te garantizamos tu vida tranquilo que estamos aquí para eso y la de los tuyos que estamos aquí tenemos que anotar mire esas letras son las del director de prisiones llámale ahí todo lo que ustedes hablaron ahí está escrito vale una foto para que sepan que no se ha ahí está todo escrito que no se ha mentido de la forma que se lo que se lo pasa que se preparen en vivo los demás Alex Díaz en Facebook desde Kosovo Fortaleza Duarte San Francisco de Macorís con esta situación de dos grupos encontrados ellos dicen que hay una persona muerta aquí producto de que un grupo entiende que atropella agrede a otro grupo y esta situación se viene dando desde hace dos semanas que hay que yo que yo No, 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 no. No, 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 no va a pasar nada. Yo sé que no va a hacer nada. No me dijo, estamos grabando en tiempo real. No. Y si esa llave estaba. No queremos gente ahí, no queremos gente ahí. Dígale que está para allá. No queremos gente ahí, que entran para allá. No queremos gente ahí, que no se ve una persona ahí. Manuel, me aviso. Está aquí, está aquí. Ok, ya va a salir, ya va a salir. Ya abrieron aquí, viejo. ¿Qué hago? Dele. Está bien, está bien, nos vamos a entrar. Manuel, nos vamos por la cocina. Nos vamos por la cocina, viejo. Por detrás o por elante, nos vamos por la cocina. ¿Dónde va a salir? Es que él va a salir, que él va a salir. ¿Cómo vamos a despejar los pasos? Y la cabeza, ¿la sacaron ya? Sí. Venga, hermano. Venga, venga, tranquilo. Aquí vienen los muchachos saliendo. Aquí está el casco. Yo lo que ando es preservando su vida, hermano. Ponte lo. El casco. Aquí, ¿no está? No, no, no. Ven, ven. ¿Quién es Manuel? Ven, Manuel. ¿Cuál es Manuel? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, por donde esté más cerca. Ve lo que es mi niño. Manuel, mira, estamos en el coche, hermano. Venga, yo soy. Mirale, diga. Aquí, hermano. Hermano. Mano, mira, estamos en vivo. ¿Oíste? Póngase todo una vez. No, no. Venga, vamos a la vista. Vamos a recibir. Dijo, mira. Cuidado que está cargado. Está bien, está bien. No, ven, enséñala, enséñala, para que yo lo vea. Es una cabeza, espérate. No, no, que nos guíen. Por la onda empezamos a sacar la cabeza. Espérate, espérate, espérate. Para decir, palabra de Dios. Quiero bien. Por tuyo, ahí ya. Está bien, yo confío en ustedes. Ya, ya. Muestro lo estoy haciendo. Tranquilo, mi. Por donde nos vamos. Por la uno. Por lo que tú quieras. Para allá la... Vamos, vamos. Señores. Espérate, espérate, espérate. Para que vaya conmigo al lado. No, yo tengo que comer. Perfecto, ¿cómo no? Y conmigo. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Y conmigo. Aguanta, al paso, al paso. Escúchame, por favor. Detrás. Y protéjan a los de atrás. Sí, ok, sí. Protéjan a los de atrás, por favor. Guardia. Está conmigo. Vaya ya, vaya ya. Protéjan a los de atrás. Esa gente lo que estábamos usando conmigo. Está bien. Perfecto. Perfecto. Le dije Jesús Manuel. Jesús Manuel. Jesús Manuel. Jesús Manuel. De la capital. Sí. Vamos. 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 Tranquilo. Tranquilo, oíste. Tranquilo. 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 Te entregaste con la mejor imagen, ¿no? Tranquilo, ahí estamos fijados y todos. Ok. Vale. Muy muchachos. Todo frío, todo frío. Ya yo lo cogí, ya lo cogí. Esa gente estaba abusando con uno Yo se lo dije al coronel Digo, tenga cuenta Yo le voy siempre, venga a la cara Perdón, perdón No hay nada encima Yo tengo mi cuarto Bien, tranquilo No te lo dije a ti No te lo dije a ti en un principio Que te van a abusar ¿Qué te dije a ti en un principio? No te dejали a un lado Te dije, nos van a abusar de nosotros Sácame de aquí ¿Cuál es tu nombre? Yo hablo con él y sabe Esto va a seguir pasando Porque es un abuso que tienen Y ellos también tienen almas Por eso nosotros no tomamos esa medida Ellos tienen dos Y el poder de frente no con ellos de esa manera Oye, nosotros no queramos hacer daño de vida A lo mejor esperamos que tranquemos Para nosotros entonces ejecutar Con lo que está abusando con nosotros ¿Me entienden? El muerto está ahí tirado ¿En la celda donde ustedes me sacaron? Porque yo hablo con él Yo le dije que está abusando De Santiago De Santiago ¿Cómo se llama? Y no se llevan de mí ¿Fausto qué? Porque están abusando No Le decían a Fausto Vamos a buscarlo ¿Y por qué se cometió ese hecho? Porque le dio un planazo Y tenía varios días abusando de mí Amenazándome de muerte Tienen tres días que le entregaron El gobierno De que sacaron Sacaron a Luis Rodríguez Y Maduro el coronel ¿Cómo que se llama? El que viste fino Que vino a hablar con nosotros Mejía Maduro Mejía para irse Que para ellos He empezado a abusar con nosotros Comenzamos con la otra tarea Dígame ¿Qué es lo que se llama? Yo hablo con ustedes Palabras de hombre Que no se llevan de mí ¿Qué es lo que se llama? Usted mire Están abusando conmigo Yo hablo con ustedes Hombre a hombre Yo le digo Mire Llámeme a mi alcalde Porque sabe aquí Dije yo El que sabe aquí De esta cacha Dije yo Tenga cuenta conmigo Que yo no soy un pariguaio Que saben lo que ustedes están haciendo Están sacando a la gente mía ¿Me entienden? Uno no es un pariguaio Mira Tienen el parmío Tienen hablado Y viado en la plancha ¿Me entienden? ¿Me entienden? Y abusando a uno Entonces uno tuvo que bregar así Bueno Estamos entonces ya cumpliendo El encargado de prisión De la República Dominicana Ha venido Tenemos casi las 5 de la mañana ¿Verdad? Faltan 10 para las 5 Faltan 10 para las 5 Y aquí estamos En la fortaleza Duarte San Francisco Macorico Sobo Bueno Gracias por la colaboración A usted, coronel En esta Labor de De mediación Vamos a buscar el chaleco Para yo entrar a buscar el muerto En este momento Para que pueda Y trabajar con un mal menor En este momento Bueno Ahí está Vamos a ver Entonces Ellos desean Que los trasladen Y ya Se ha Hecho esto Una realidad Vamos nosotros A cortar esta transmisión En vivo Desde la fortaleza Obante De la fortaleza